¿Qué tal señores? Buenas noches. ¿Qué es vender o morir? Uno de los grandes tópicos que muchas empresas tradicionales y startups tienen es que todos piensan que la startup juega con reglas súper distintas, pero la realidad es que nosotros tenemos unas ciertas reglas que se parecen a las empresas tradicionales y este caso es la parte de los flujos de venta. No importa qué tipo de empresa tengas. Si tú no tienes un control del flujo de ventas de tu empresa, tienes el propósito a morir. Una empresa quiebra si no tiene dinero y eso es una gran verdad que aunque ustedes estén desarrollando una aplicación increíble en el App Store, si esa aplicación no vende, se muere. Y esto es básicamente a partir de dos razones. La primera es porque ustedes no están vendiendo lo suficientemente rápido y la segunda porque no lo están vendiendo en cantidades suficientemente altas. Esta es la razón por la que cualquier empresa se muere y que ustedes siempre deben de tener en la cabeza para poder triunfar en este sector o en cualquier ámbito. Entonces, mucho de lo que estamos haciendo hoy en día es cómo nosotros enfocamos también no sólo marketing, programación, diseño, sino también que ustedes puedan predecir cuál es el flujo de ventas de su empresa todo el tiempo, mensual, anual, semanal, lo que ustedes quieran. Esto lo he aprendido a lo largo de la experiencia a partir de tres verdades bien básicas. La primera es que quítense el miedo a que vender es algo malo. Vender es muy cool. Cualquier persona que sepa vender le va a ir excelentemente bien en la vida. Cualquier persona. Y esto es algo muy, muy cool porque muchos de ustedes me preguntan, oye Mike, tengo un producto increíble. Y yo le digo, ok, genial, empiézalo a platicar. Y me cuentan los features, ta, 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 ta. Pero ¿cuál es el principal problema? Que no me cuenta realmente cuál es la necesidad que resuelve y le da un poquito de miedo. Todo esto, todo esto, quiero que lo tengan siempre en cuenta de que vender es resolver, ayudar, canalizar. Siempre que ustedes estén vendiendo sus productos, tengan en cuenta que es algo muy bueno hacer esto. La verdad absoluta número dos es que si ustedes tienen un producto y no lo consumen, entonces significa que ustedes tampoco tienen la suficiente confianza para venderlo. Eso sucede muchísimo en varias empresas que les dicen, oigan chicos, tú trabajas en área de ventas y necesito una cuota mínima. Aplicaciones, lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que ocurre? Que la persona no consume el propio producto. Cuando la persona no consume su propio producto, es muy difícil de vender. Y esto es una regla principal en cualquier empresa. Y la siguiente verdad absoluta es la cultura de equipo y las ventas. Chicos, ustedes van a estar vendiendo un producto o servicio. Aprendan a que todo su equipo esté vendiendo inconscientemente. Cuando las empresas se ponen la playera de su startup, de su empresa, eso significa que están vendiendo increíblemente bien. Y eso es parte de lo que es crear también una cultura de equipo. Que ustedes sientan que todo el tiempo estén recomendando su producto a partir de su equipo. No importa, no importa en qué tipo, en qué tipo de área se encuentre su startup o esté más fuerte. Ya sea en programación, en diseño, en negocios o marketing. Todo su equipo debe estar constantemente vendido con la idea de que su producto es lo mejor. Lo mejor todo el tiempo para que ellos lo puedan recomendar a todos sus círculos externos. Y todo esto lo que les estoy platicando, básicamente es que ustedes no solo inviertan en la parte técnica, sino que también ustedes inviertan en la parte social. Esta nueva área que nosotros estamos hablando son los negocios web. La parte del business development que ahorita está creciendo mucho en el área de los negocios tecnológicos y en las startups. Quiero darles una última verdad, bonus. Y es que ustedes todo el tiempo deben de estar leyendo, estudiando y practicando todo el tiempo. Y esto se hace 10 veces más rápido y más atractivo cuando lo hacen en comunidad. Todo esto lo hacemos en nuestra plataforma Platzi. Nosotros estamos vendidos con nuestro producto todo el tiempo, porque nuestra comunidad está siempre apoyándose, está siempre compartiendo. Todos los días, todos los días, estoy yo estudiando en mi plataforma y por lo tanto estoy consumiendo mi producto. Y cuando la gente me pregunta, oye Mike, ¿pero las ventas no son pesadas? La verdad es que no, porque yo sé que estoy ayudando a muchísima gente. Y que cuando yo no cierro a alguien, cuando una persona no compra nuestro producto, entonces estoy fallando, uno para la otra persona, porque no va a resolver su problema. Y la otra, porque yo no lo estoy ayudando. Tenemos en nuestros cursos de Platzi muchísimos talleres, muchísimas áreas de negocios, muchísimas áreas de marketing que a nosotros nos interesa que ustedes formen parte. En este momento yo quiero dejarles un último valioso consejo. Y es que ustedes vean que las ventas no solo requieren obtener una transacción, sino más bien que ustedes busquen ayudar a la otra persona para que resuelva sus problemas. Vender es cool y es lo más increíble que ustedes pueden hacer en esta era tecnológica. Muchísimas gracias y que tengan excelente noche. ¡Gracias!